Hoy por la tarde, Volcano Live con Nick Valenda en el Parque Volcán Masaya. Estaremos pendientes de las transmisiones y de las emisiones que harán los periodistas y fotógrafos que ellos han traído, una cantidad de hermanos que están en nuestra Nicaragua y que preparan este espectáculo de espectáculos, Nick Valenda en el Parque Volcán Masaya. Otra vez, muchísimas gracias por elegir nuestro patrimonio natural, Volcán Masaya, para un espectáculo como este. Compañeros, compañeras, mañana 5 de marzo estaremos conmemorando 7 años de la partida a otro plano de vida. La Trascendencia, la Inmortalidad del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. En la Asamblea Nacional se realizará una sesión especial, Salón Rubén Daría, y también estamos sesionando en todo el país para conmemorar su vida, celebrar su vida. Y el legado, el legado de soberanía, de valentía, de independencia. Es el legado que caminamos los pueblos libres de nuestra América, en batallas y en victorias de la paz y del cariño. Estamos agradecidos porque hoy recibimos dos cruceros. Dos cruceros que son más de 3.200 hermanos y hermanas que llegan de distintas partes del mundo a nuestra Nicaragua por unas horas, es verdad, pero que disfrutan del cariño nicaragüense, del espíritu nicaragüense que es cálido y disfrutan de nuestros patrimonios naturales, culturales, gastronómicos. Llegaron a Corinto, el Rotterdam y el C7C Splendor. Bienvenidos, hermanos del mundo, a esta Nicaragua bendita, siempre libre y siempre llena de esperanza, fe y solidaridad.